Muy bien, quiero hoy seguir esta serie en la que estoy hablando acerca de la fe. Y hoy quiero hablar de cómo la fe nos permite descansar en la provisión de Dios. Y hace tiempo que empecé la serie diciendo que todo lo que Dios nos da, nos lo da por gracia. Es un regalo que nos da por amor, porque nos quiere todo lo que nos da, desde el perdón, la redención, el propósito con el que llena nuestra vida. Todo eso es obra de la gracia de Dios. Pero esa gracia nosotros la tenemos que recibir por medio de la fe. Un evangelista del siglo pasado muy conocido decía que la fe es el brazo que se extiende para recibir la gracia de Dios. La provisión es fruto de la gracia. La provisión de Dios es algo que Él tiene para nosotros gratuitamente como un regalo, pero esa provisión nosotros no la recibimos por pena. Porque muchas veces pensamos que si le damos pena a Dios, Dios nos va a suplir las necesidades. Pero no es así. Si Dios supiese las necesidades por pena, Entonces, efectivamente, en los países subdesarrollados, Dios tendría que estar allí haciendo milagro tras milagro, porque estoy convencido de que a Dios le rompe el corazón la necesidad que pasan las poblaciones en estos países. Estoy convencido de que si fuera por pena, Dios no dejaría a nadie que se perdiese, porque a Dios le da pena cada una de las personas que se pierden. Pero Dios no obra por pena. Él obra por fe. Y es cuando tenemos fe que podemos recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, incluida la provisión. Y de eso me gustaría hablar hoy, cómo la fe nos permite descansar en la provisión de Dios. Pero antes de nada, me gustaría que te hicieras la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste la provisión de Dios de forma evidente? Yo sé que Dios nos provee todos los días, nos provee del oxígeno, nos provee de la salud, pero hay veces en las que uno recibe una provisión de Dios de una manera muy evidente y muy contundente. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una provisión así? Esto es lo que me gustaría que comentásemos en los grupos de conexión esta semana. Que empezásemos con testimonios acerca de cómo Dios ha provisto para nuestras vidas. Ahora, sí me gustaría que leyésemos un texto que nos va a hablar de esta provisión que Dios tiene para nosotros. Es un texto muy conocido. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, 25 al 34, y dice así. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, cómo os vestiréis. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fijaos en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué os preocupáis por el vestido? Observad cómo crecen los lirios en el campo, no trabajan ni hilan, sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe. Así que no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, no os angustiéis por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Bien, este pasaje se encuentra en el Sermón del Monte, que es uno de los sermones más conocidos de Jesús. En el Sermón del Monte encontramos las bienaventuranzas, que son los principios del reino de Dios para tener una vida bienaventurada, para tener una vida feliz. El Sermón del Monte es un compendio de las enseñanzas principales de Jesús. Y en medio de esas enseñanzas principales encontramos una enseñanza acerca de la provisión de Dios y de cómo podemos descansar y confiar en la provisión de Dios. Y en esto vamos a meditar esta mañana. Y para poder descansar en la provisión de Dios, lo primero que tenemos que hacer es rechazar la preocupación. La palabra griega traducida aquí como preocupación también se traduce como afán, como angustia, como ansiedad. No se refiere a una preocupación justificada, se refiere más bien a una preocupación obsesiva que nos roba el sueño. A esas ansiedades que muchas veces nos acompañan en la vida. Fijaros, el día 10 del 10, el pasado 10 del 10, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. No sé cuántos lo sabíais. Y bueno, pues con motivo de este día se lanzaron unas investigaciones que al leerla simplemente constata que los problemas de salud mental siguen creciendo entre la población a nivel mundial. Y no quiero dar demasiados datos porque no es el detalle. Pero una de las cosas que me llamó la atención y que yo ya intuía es que el segundo factor para el malestar y el trastorno emocional, el segundo factor principal para todos estos trastornos emocionales, estrés, ansiedad, fobias, el segundo factor que provoca todo esto en la población es la situación financiera. Es la preocupación por la provisión para nuestras necesidades. Eso es lo que provoca trastornos emocionales, ansiedad, estrés, preocupación obsesiva. Parece que Jesús aquí se está anticipando a esta situación y está diciendo que no tenemos que caer en eso. Parece que aquí está diciendo, mira, vosotros no tenéis que caer en esa ansiedad, no tenéis que caer en todos esos trastornos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no debemos de caer en eso? Fijaros que el comentarista William Barclay va a señalar una serie de motivos por los que no debemos de caer en esas ansiedades. Lo primero es porque la ansiedad y la preocupación es inútil. La preocupación no puede cambiar lo que ya pasó. Lo que ya pasó, pasó y por mucho que me preocupe hoy por lo que pasó, no lo puedo cambiar. Es inútil. Pero la preocupación tampoco puede cambiar lo que viene. Tampoco puede cambiar el futuro. Mucha gente está ahí viendo la televisión y dice, pero va a estallar la Tercera Guerra Mundial y vivimos ahí preocupados y preocupados. Si estalla una o tu preocupación no lo va a cambiar. La preocupación es inútil porque no puede cambiar nada. Es inútil porque muchas de esas preocupaciones no se basan en amenazas reales, sino en amenazas imaginadas, imaginarias. Y es por eso que hay investigaciones que afirman que más del 70%, yo he leído alguna referencia que dice hasta el 90% y más del 90% de las cosas que nos preocupan, nunca se llegan a materializar. La preocupación es algo inútil. La preocupación es ilógica. Ponte a pensar en esto. Si lo que te preocupa no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si lo que te preocupa tiene solución, ¿para qué preocuparse? La preocupación no es racional. Es más, el preocuparnos muchas veces lo que hace es agrandar los problemas, exagerarlos. ¿No os ha pasado muchas veces? Estabas enfrentando a un problema, empezaste a preocuparte y lo viste mucho más grande de lo que al final fue. La preocupación es insana. Jesús dice, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? La preocupación no puede alargar nuestra vida, pero ¿sabéis lo que sí puede hacer? Acortarla. La preocupación, la ansiedad, el estrés, provoca muchísimos problemas de salud físicos en las personas. Uno de ellos son las urticarias en la piel, el colon irritable, la pérdida de pelo, la pérdida de memoria, las úlceras, la gastritis. Y un montón de problemas psicosomáticos. La preocupación no alarga nuestra vida, pero sí la puede acortar. La preocupación es improductiva. Vivir preocupados nos hace menos productivos. La preocupación divide nuestra atención y nos hace menos eficaces y nos hace más torpes. La preocupación nos impide desarrollar eficazmente nuestras tareas. Nos hace menos productivos. En los últimos siete años, las bajas por trastornos emocionales se han incrementado un 118%. La media de duración de una baja por algún tipo de trastorno emocional es de 108 días. Entonces, la preocupación nos hace improductivos. Pero la preocupación también expresa incredulidad. Fíjate lo que dice Jesús. No hará mucho más por vosotros, gente de poca fe. ¿Para qué os preocupáis? Si Dios sabe y Él cuida de las aves y cuida de los lirios, no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe. La preocupación anula nuestra fe. Dice William Barclay que la preocupación, la ansiedad, es ateísmo. Si andamos preocupados por qué nos pondremos y qué comeremos, es porque creemos que nuestra vida depende de nosotros. Porque pensamos que necesitamos arreglar nosotros las cosas porque todo depende de nosotros y no nos acordamos de que Dios está a nuestro lado y de que Él cuida de nuestras vidas y de nuestras necesidades. Es más, Jesús relacionó la preocupación con los paganos. Dice, los paganos andan tras todas esas cosas. ¿Quiénes son los paganos? Los que no conocen a Dios. Los que no tienen a Dios como padre viven preocupados por todas esas cosas porque ellos sienten que sus vidas dependen de ellos exclusivamente. Pero nosotros no es así, ¿verdad? Nosotros conocemos a Dios y sabemos que nuestras vidas, en último caso, dependen de Él. Yo no sé cuántos os pasaba de niños. Yo recuerdo que iba al colegio, no sé si eran seis, siete años, y la profesora nos enumeraba la lista de cosas que necesitábamos comprar para el curso. Y te enumeraba un montón de rotuladores y no sé qué y compás y libros y tú anotabas todo eso. Llegabas a casa y con toda aquella lista de las cosas que necesitabas para hacer el curso, pero llegabas con toda aquella lista y aquella lista no te quitaba ni un minuto de sueño. Pero, ¿por qué no te quitaba el sueño? Porque tú se la dabas a papá o a mamá y le decías, vale, ahí estás tú, tú eres el que no tienes que dormir, yo duermo. Bien, pues, esto es lo que Dios está diciendo aquí. Los paganos se preocupan de todas esas cosas porque ellos no tienen a Dios como papá. Pero vosotros sí lo tenéis. Así que no tenemos que preocuparnos porque la preocupación anula nuestra fe. Y como decíamos al principio, la fe es lo que nos permite acceder a la gracia de Dios y a la gracia de la provisión de Dios. Ahora, ¿cómo puedo hacer para quitarme de encima la preocupación? Porque yo sé que es difícil, ¿verdad? Que somos de carne y hueso y que muchas veces las preocupaciones y las ansiedades nos asaltan. Muy bien, pues, uno de los consejos que nos da la palabra de Dios para librarnos de la preocupación es orar por lo que me preocupa. Dice 1 Pedro 5.7 Así que, ¿cómo nos liberamos de la ansiedad? Orando, orando, orando por todo aquello que nos genera ansiedad. Pero, ¿cómo podemos librarnos de esto, verdad, que es tan persistente? Pues, una es orando y otra ocupándote de cada cosa en su momento. Fíjate que esto de no preocuparse no es un llamado a la pasividad o a la irresponsabilidad. No es un llamado a desentenderte. Es un llamado a no preocuparte, pero sí ocuparte de cada cosa en su momento. Jesús termina el pasaje diciendo, cada día ya tiene sus problemas. Ocúpate de los problemas cada día, en el día que le corresponda. Cuando te preocupa algo, lo que tienes que hacer es ver qué día puedes ocuparte de ello. No lo tengas ahí en tu cabeza, ahí dándole vueltas. No, no, di qué día toca que esto lo pueda solucionar. Cuando tienes un problema con un hermano, que esto es también tan frecuente, y estás todo el día ahí dándole vueltas y desgastándote por ese problema, no te preocupes con eso. Ocúpate de eso. ¿Cuándo? Cuando sea el momento oportuno. Cuando tienes un problema, dices, bueno, pues este problema, mañana voy a pensar en él y mañana lo voy a resolver. Así que lo pongo, pongo una nota y mañana abro mi agenda y veo lo que tengo ese día y me ocupo de ello. Así que, ¿cómo me puedo librar de la ansiedad? Pues orando y ocupándome cuando toque en el momento adecuado. Lo primero que tenemos que aprender para descansar en la provisión de Dios es a rechazar la preocupación. Lo segundo que tenemos que aprender es a recordar que Dios es un gran proveedor. Jesús dice, Fijaos en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Sabes, Dios se revela en la palabra de muchas maneras, pero entre ellas una destacada es como el Dios proveedor y como un Dios que es un gran proveedor. Él le dijo, o Abraham conoció a Dios como, Yahvé diré, que significa Dios proveerá. Dios se revela en la palabra como un gran proveedor. Y aquí Jesús está diciendo que Dios, el Padre, es un gran proveedor para toda su creación. Él provee para las aves, Él provee para los lirios. Él no solo ha creado todas las cosas, sino que las sostiene, que las sustenta. Él es un gran proveedor. Y necesitamos recordar esto, recordar que Dios es un Dios proveedor. Fijaros el Salmo 23, que posiblemente sea uno de los Salmos más conocidos de la Biblia. Y empieza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué quiere decir eso? El Señor es mi pastor y Él me provee de todas las cosas. Y sabes, quien está escribiendo este Salmo sabe de lo que habla. Porque este Salmo lo escribe David. Y David, durante su adolescencia, fue pastor de ovejas. Y sabes, cuando David escribe este Salmo, Él no está destacando las virtudes de las ovejas, precisamente. Porque nosotros muchas veces leemos el Salmo 23 y decimos, ¡ay, qué halago nos está haciendo el Señor que nos llama ovejas! Pues yo no sé si a ti te gusta mucho que te llamen oveja. Pero para mí no es la mejor comparación que me pueden hacer. A mí que mi mujer me diga, ¡ay, qué cara de oveja tienes! No me emociona. Me gustaría que me dijera, eres un tigre de bengala. Pero eres una oveja. Cuando el Salmo aquí nos compara con ovejas, no es que está destacando las virtudes de las ovejas. Porque las ovejas no son animales de grandes virtudes. Las ovejas no tienen un gran sentido de la orientación. No son capaces de encontrar alimento por sí solas. No tienen velocidad, no tienen garras. No pueden escaparse de las alimañas. No pueden enfrentarse a ellas. Las ovejas dependen completamente del pastor. Y lo que está destacando aquí David es las virtudes del pastor. Que cuida detalladamente de sus ovejas de manera que nada les falte. Dios es un gran proveedor. Tenemos que recordar eso. Y lo segundo que tenemos que recordar es que Él se deleita en proveernos. Él es un gran proveedor y Él se deleita en proveernos a nosotros, sus hijos. Fíjate que dice el texto, si Él viste a los lirios y si Él alimenta a las aves, ¿no hará mucho más con vosotros que sois sus hijos? ¿No valéis mucho más vosotros que las aves, que los animales y que los lirios? ¿Sabes? Dios se deleita porque nuestras vidas para Él son de gran valor. En el capítulo siguiente, en el capítulo 7, Jesús dice, Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas o le dará buenas cosas a los que le piden? Pero fíjate, si vosotros siendo malos, si vosotros siendo padres imperfectos, si vosotros siendo padres egoístas, si vosotros siendo padres incomprensivos, si vosotros siendo padres incompetentes, si vosotros siendo padres exigentes, si vosotros con todos vuestros defectos tratáis de cuidar con buenas cosas a vuestros hijos. ¿Sabes? Yo no conozco padre, bueno, hay alguno, hay algún padre trastornado, pero más o menos los que están sanos, aún por muy patosos que sean, yo creo que no hay ninguno que no le guste que su hijo coma bien. Y verle disfrutando de la papilla y verle disfrutando del biberón, ¿verdad? Yo creo que por muy patoso que sea el padre, ese padre disfruta cuando el niño se alimenta bien. No sé, hay algunos trastornados, pero en general, en general, aún los padres más dejados, aún tratan de vestir a sus hijos y combinarles la ropita. Hay algunos que no lo consiguen, pero tratan de combinarle la ropita y dejarlo más o menos que el niño luzca y les emociona verles bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué luchan por alimentarles bien? ¿Por qué luchan por vestirles bien? ¿Por qué? Es porque sus hijos son lo más valioso que tienen en la vida. Es por eso que luchan por cuidarles. Aquí el texto está diciendo, vosotros sois lo más valioso para Dios de toda la creación. Es por eso que Dios quiere cuidaros. Es por eso que Dios se emociona y se deleita en proveeros y en atenderos en todas vuestras necesidades. Yo últimamente veo que la gente está obsesionada con presentar a Dios como un Dios malhumorado que está buscando castigar a la gente. Que parece que uno no predica el Evangelio, sino dice que Dios es un juez que quiere achicharrarte y fulminarte, está enojado contigo, ¿verdad? Que hay que presentar a Dios como un tirano que nos quiere esclavizados ahí o que es un ente que no tiene tiempo para nuestras necesidades. Yo veo que Jesús aquí nos presenta a Dios como un Padre cercano, que nos ama, que nos valora y que quiere tener cuidado de nuestras necesidades. Tenemos que recordar que Dios es un gran proveedor, que Dios se deleita en proveernos. Pero también tenemos que recordar que Dios es un Dios que provee generosamente, que Él no es escaso, que Él no es tacaño, que Él no es racano, que Dios provee generosamente para los animales, que Él provee para las plantas, que Él creó todas las cosas de forma exagerada, en abundancia. ¿Os habéis parado a pensar la inmensidad del universo? ¿Sabes? Nosotros vivimos en una galaxia conocida como la Vía Láctea que tiene 300.000 millones de estrellas. Pero parece que los astrónomos piensan que nuestra galaxia es una de las pequeñitas y que hay más de 300.000 millones de galaxias. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios generoso. Y tenemos que recordar que Dios es un Dios que provee generosamente. Fíjate, en Mateo se nos relatan dos milagros similares. Son tan similares que algunos comentaristas dudan que hayan sido dos y piensan que ha sido uno que está repetido dos veces. Pero yo me inclino más bien a pensar que son dos milagros de similares características, pero dos milagros independientes. En el capítulo 14 de Mateo se nos habla de la alimentación de cinco mil, cinco mil hombres sin contar mujeres ni niños. Y era una multitud que había seguido a Jesús durante un día. Y como el día había avanzado y ya se estaba haciendo tarde, los discípulos le dicen despide a la multitud porque tienen que ir a algún lugar para encontrar comida. ¡Despídelos ya! Y Jesús se compadece de esa multitud y les dice a sus discípulos, dadles vosotros de comer. Y de repente aquellos discípulos entran en una crisis de ansiedad. ¿Y cómo les vamos a dar de comer si solo tenemos cinco panes y dos peces con todo el ansia? Le dicen, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos lo dices ahora, Jesús? Lo hubieses dicho antes y hubiésemos conseguido, hubiésemos hecho provisión, pero ¿cómo nos lo dices ahora? Solo tenemos cinco panes y peces y aquí hay cinco mil hombres más niños. Y Jesús le dice, traedme aquí los panes y los peces. Y los bendice, los multiplica y comen todos un poquito de pan, ¿verdad? La multitud comió un poquito de pan. ¿Un poquito? Comieron, se hartaron y sobraron. Y sobraron doce cestas de pedazos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que provee generosamente. Pero ahora ven conmigo a Mateo 15, porque es curioso. Nos encontramos otra vez la misma situación. Ahora no son cinco mil hombres. Ahora son cuatro mil hombres, sin contar niños, sin contar mujeres. Y ahora esa multitud lleva con Jesús tres días siguiéndole. Y de repente Jesús las vuelve a ver hambrientas. Y vuelve a tener compasión de ellas. Y le vuelve a decir a los discípulos, dadles vosotros de comer. Y los discípulos vuelven a estresarse. Y vuelven a caer en una crisis de ansiedad. Y le vuelven a decir a Jesús, ¿dónde podríamos conseguir en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? ¿Cómo nos avisas ahora? Estuvimos tres días caminando. No nos podías haber dicho que teníamos que alimentarlos otra vez. Y vuelven a caer en una crisis de ansiedad. Ahora, déjame preguntarte. ¿De dónde sacaron el alimento en el capítulo anterior? ¿De dónde sacaron la provisión en la ocasión anterior? ¿No salió de las manos de Jesús? Yo creo que esto nos pasa a nosotros mucho también. Dios nos ha provisto a lo largo de nuestra vida tantas veces. Dios ya ha hecho tantos milagros con nosotros. Por eso os decía, piensa, ¿cuándo fue la última vez? Dios ya nos ha sacado de tantas situaciones, de tantos problemas. Ya lo hemos experimentado de tantas maneras. Pero de repente, ahora vuelve a aparecer una dificultad y nos volvemos a estresar y nos volvemos a llenar de ansiedad y volvemos a echarnos las manos a la cabeza y a preguntarnos ¿de dónde voy a sacar para salir adelante? ¿De dónde voy a sacar para solucionar esta dificultad? ¿Cómo voy a salir de esta? Déjame preguntarte ¿de dónde salió la provisión en el capítulo anterior? ¿De dónde salió la provisión en la vez anterior? Pues es de esa misma fuente de donde va a venir la provisión para ti hoy. Por eso acuérdate, acuérdate que Dios es un gran proveedor. Acuérdate que Él se deleita en proveer. Y acuérdate de que Él provee generosamente y que puedes descansar en Él. En último lugar, y ya se me fue el tiempo, pero si quieres descansar en la provisión de Dios, prioriza el reino de Dios. Dice el texto más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y toda esa provisión os vendrá como añadidura. Mira, déjame decirte una cosa. La provisión de Dios no viene a hacerte un hijo consentido, viene para hacerte efectivo, un hijo efectivo en el reino de Dios. La provisión no es para hacerte un niño mimado, sino para que puedas cumplir la voluntad y los propósitos de Dios. Para eso es la provisión de Dios. La provisión de Dios es para que tú puedas vivir enfocado en el reino y ser efectivo para el reino. Para eso es la provisión de Dios. Este verano estuve en Valencia, estuve con un joven, bueno, ahora ya no es tan joven, pero un joven que conocí a principios del 2000, yo era seminarista en la iglesia de Soán, este chico era recién convertido en esa iglesia, y él empezó, este chico empezó a sentir carga por los niños del barrio. Uno de esos niños era Benjamín, Benjamín tendría seis o siete años. Y este chico, este joven que tenía 18, empezó a sentir carga por esos niños y quiso hacer algo por ellos y sobre todo quiso escolarizarlos. Así que les propuso un trato. Él los llevaba a jugar al fútbol y ellos a cambio iban al colegio. Y empezó a trabajar con ellos así. Fueron pasando los años y Dios fue proveyendo para ellos. Y uno se queda impresionado con lo que Dios ha hecho por ese proyecto. Ellos tienen un campo de fútbol, unas instalaciones deportivas impresionantes, Ana estuvo por allí. Tienen todas las casas de alrededor en propiedad para alojar a las personas de exclusión en propiedad. Todo eso lo proveyó el Señor. La provisión de Dios no viene para hacernos caprichosos, viene para hacernos efectivos. Estaba con él y le pregunté, cuéntame, ¿qué fue lo último que hizo Dios? Y él me dice, mira David, cuando estalló la guerra en Ucrania, sentí en mi corazón que tenía que hacer algo por toda esa población que estaba saliendo. Estaban saliendo las mujeres por Polonia. Y dice, sentí en mi corazón que tenía que ir allí y traerme a las que pudiera. Así que me puse a buscar furgonetas y conseguí tres furgonetas y entre las tres furgonetas tenía plazas para 30 personas. Me puse en contacto con una asociación que estaba organizando la salida de las mujeres y esta organización me dijo, vente para acá, no sé cuántas mujeres te puedo dar porque tenemos entre 40, 50, no tenían el número exacto. Y él dijo, bueno, yo me voy para allí con las tres furgonetas y me traeré las que pueda. Y dice que cuando iba en camino para allá, cuando iba de camino para allá, le llamaron por teléfono el director del concesionario Tesla de Madrid. Le dijo, mira, me he enterado de que estás yendo por mujeres a Polonia, a la frontera. Y él le dijo, sí, voy para allá. Y este director le dijo, ahora mismo te mando coches para que se unan a ti y te ayuden en el traslado de las mujeres. Dice que cuando iba para allá, hablaba con la responsable de la asociación que coordinaba este tema y le decía, mira, Javi, no sé cuántas mujeres hay disponibles, no sé cuántas tengo, no sé cuántas te tienes que llevar. Cuando llegues, veremos cuántas hay. Dice que llegó a la frontera con las furgonetas, llegaron los coches y entre los coches y las furgonetas tenían 54 plazas. La directora de la asociación le dijo, mira, tenemos 54 mujeres para que te lleves contigo para España. Esa es la provisión de Dios. No es para hacernos niños caprichosos. La provisión de Dios es para hacernos efectivos en el reino de los cielos. Es para eso. Y es cuando vivimos enfocados en el reino de los cielos que la provisión de Dios viene a encontrarse con nuestra necesidad y viene a suplir nuestra necesidad. Abraham tuvo que pasar un momento difícil, duro y delicado. Dios le dijo a Abraham, toma a ese hijo, a ese, tu único hijo, al que tanto amas, Abraham. Y todos sabemos esa historia. Y le dijo el Señor, ofrécemelo en el monte que yo te diré. Y Abraham cogió a su único hijo y empezó a caminar tres días de camino. ¿Hacia dónde? Hacia el monte que Dios le iba a decir. Cuando llegó por fin al monte donde Dios le había dicho, allí se dispuso a sacrificar al hijo de la promesa. Y cuando estaba allí en ese lugar donde Dios le había indicado, yo le dijo, para Abraham, no le hagas nada. Ya he visto que estás dispuesto a entregarme todo. No le hagas nada. Y de repente Abraham volvió la vista y encontró un carnero. Encontró la provisión de Dios y le puso por nombre aquel lugar. El Señor proveerá. Por tanto, se dice hasta hoy en el monte del Señor, en el monte donde Dios te dirige, ahí Dios provee. Dios provee donde Él dirige. Dios provee donde Él guía. Cuando Dios te guía, allí está la provisión. Por eso, si quieres la provisión de Dios, busca el reino de Dios y su justicia. Busca dejarte gobernar por Dios. Busca hacer su voluntad porque es donde Dios dirige, donde Dios provee. Quiero terminar aquí, pero me gustaría que inclinemos nuestras cabezas. Yo creo que vivimos en un tiempo donde hay mucha ansiedad, donde hay mucho estrés, donde hay mucha preocupación. Pero Dios, yo creo que esta mañana nos llama a cambiar el ritmo de nuestra vida, a dejar la ansiedad a un lado, a rechazar la ansiedad, a recordar que nuestras vidas no dependen de nuestro esfuerzo, dependen de Dios y a reorientar nuestra vida de acuerdo a los propósitos de Dios. Y yo no sé cuál es tu situación, pero si tú eres uno de los que está pasando por un bache de ansiedad, ahí donde estás, dile al Señor, esto lo pongo en tus manos, no estéis ansiosos por nada, orad por todo, dile Dios, lo dejo delante de ti, dile Dios, confío en ti, tú eres un gran proveedor, tú te deleitas en proveer, y dile Dios, hoy me comprometo a seguirte donde tú me guíes, aunque me genere incertidumbres, yo voy a confiar que en el monte del Señor será provisto, que donde tú me guíes va a haber provisión, que donde tú me guías tú vas a respaldar, Señor, en esto descanso, en esto confío, te puedes levantar, vamos a cantarle al Señor, sellando estas palabras y esta oración, pero aún más, le voy a pedir al grupo de intercesión que pase aquí delante, y si hay alguien aquí, que está pasando por una necesidad, y que no está siendo capaz de encontrar solución, aún hoy puedes venir delante de Dios, y puedes pedir oración, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más no daré yo buenas cosas a aquellos que me piden, si tú estás pasando por alguna necesidad, ven al altar, ponla delante de Dios, recibe oración, y vete descansado para casa, Dios os bendiga.